Puerto Llano en la Onda, con María González. Estamos en Onda Cero, Puerto Llano, y además bien acompañados porque está con nosotros Javier Gutiérrez, gerente de Gupicar Auto. Javier, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación, como siempre. Bueno, Gupicar Auto, que ya empieza sus jornadas de puertas abiertas, ¿verdad? ¿Va a durar todo el fin de semana, Javier? Efectivamente, empezamos el viernes desde las 10 de la mañana, en horario ininterrumpido, hasta las 9 de la noche. O sea, de 10 de la mañana a 9 de la noche. 9 de la noche, correcto, nos cerramos a la hora de comer. Y bueno, pues desde aquí invitamos, desde estos micrófonos, invitamos a todo el mundo para que se puedan acercar e intentar llevarse un coche puesto, con muy buenas condiciones. ¿Y dónde tiene que ir la gente para disfrutar de estos vehículos? Bueno, pues la jornada de puertas abiertas las hacemos en nuestras instalaciones, que están en el polígono Escaparate, que están junto al Carrefour, como sabe todo el mundo. Ya llevamos 13 años con la empresa. Y bueno, pues fundamentalmente en esta jornada de puertas abiertas lo que vamos a hacer es potenciar y dar facilidades al cliente, ¿vale? Para poder adquirir el coche en las mejores condiciones. Tenemos unos descuentos especiales de hasta 1.000 euros. Descuentos de hasta 1.000 euros. Y vamos a renovar el stock en un 85-90%, prácticamente el 100% del stock sale renovado, con lo cual los precios van a ser súper competitivos para poder acceder al vehículo de la mejor forma. ¿Los descuentos son en todos los coches, Javier? Son, tenemos condiciones, ¿vale? Porque en el evento también nos patrocina una financiera, ¿de acuerdo? Un banco, ¿vale? Para que el cliente pueda acceder a llevarse el coche sin tener que desprenderse de dinero. Podemos financiar el vehículo completamente, parcialmente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dependiendo del vehículo, ¿vale? Desde 500 euros, que será el mínimo descuento que hagamos, hasta 1.000 euros, que será el máximo descuento que hagamos. Muy interesante, de verdad. ¿Qué tipo de coches se puede encontrar allí el cliente que vaya hasta la jornada de puertas abiertas? Bueno, nosotros tocamos todos los segmentos, ¿de acuerdo? Tenemos coches utilitarios, ¿de acuerdo? Cochecitos para gente joven, ¿de acuerdo? Coches kilómetro cero, seminuevos, muy poquitos kilómetros. Estamos hablando de garantía total, como si compraros un coche nuevo, ¿de acuerdo? Tenemos segmentación para cubrir de monovolúmenes, ¿de acuerdo? Compactos, berlinas, sub, todocaminos, todoterrenos, furgonetas… O sea, para todos los gustos. Creo que abarcamos efectivamente todo el mercado en cuanto a segmentación, efectivamente. ¿Cuál es el tipo de cliente que sobre todo suele comprar en estas ocasiones, además, donde se pueden encontrar gangas? Bueno, vamos a ver, el espectro en el que nos movemos nosotros en cuanto a rango de clientes es completamente abierto, desde 18, 19, 20 años, la gente joven que quiere adquirir su primer coche porque se acaba de sacar el canal de conducir, pues hasta familias que necesitan por su condición de nuevos papás, etcétera, etcétera, coches de segmentación de monovolúmenes, ¿vale? Que buscan espacio, ¿vale? Que buscan coches con mucha versatilidad, ¿de acuerdo? En cuanto al tema de capacidad de cargas, etcétera, etcétera. Y luego, pues, gente de mediana edad, 40, 50, 60 años, que busquen, pues, a lo mejor una berlina premium o busquen, a lo mejor, pues, un sub, todocamino, que es el, digamos, el vehículo que está de moda. ¿Y el coche se lo pueden llevar ya ese mismo día? Puesto, puesto. Puesto, como bien has dicho antes. Efectivamente. Increíble. Tenemos las condiciones, hacemos un gran esfuerzo para recrear, pues, todas las sinergias positivas que llevamos en cuanto a trabajo y ventas, ¿vale? Y intentar hacer que el cliente, pues, si entra por la puerta y le gusta un coche, podamos financiar el vehículo sobre la marcha firme en la operación. Los coches están totalmente revisados. Contratamos garantía in situ y, bueno, pues, le damos la llave al cliente y se lleva el coche puesto. Incluso hasta podemos hacer seguro del vehículo también, ¿de acuerdo? Pero tenemos una compañía también que va a acceder al evento para apoyarnos de esa manera también. Supongo que son días de muchísimo trabajo, ¿verdad? El de las jornadas de puertas abiertas. ¿Cuál dirías que es el día donde especialmente, pues, notáis una mayor afluencia de gente? Bueno, vamos a ver. No tenemos un barómetro. Son datos que… Esta es nuestra segunda jornada de puertas abiertas, ¿vale? En la primera fue un torbellino de gente, de verdad. Fue mucha afluencia de gente. El viernes es un poquito… No flojo, ¿vale? Pero la gente está trabajando, ¿vale? Es mucho más complicado que vaya más gente el viernes, por ejemplo, que el sábado que ya no trabaja todo el mundo o el domingo que tenemos ese tiempo para descansar y que sí nos podemos acercar porque estamos en el centro del pueblo pues para ver ese coche que nos gusta o que nos hace falta. Luego también, Javier, supongo que esto no se queda aquí porque tenéis muchos más proyectos en el horizonte. Tú, como dentro de la Federación de Empresarios, creo que también para finales de mayo tienes ya que preparar un cartel interesante. Cuéntanos. Bueno, como todos los años, estamos en vísperas, entre comillas, de empezar a preparar la octava feria del vehículo de ocasión en Puerto Llano gracias a la cesión que hace el Ayuntamiento de las instalaciones de la central. Tenemos una central maravillosa en Puerto Llano para hacer eventos, ¿de acuerdo? Desde aquí volvemos a reiterar las gracias y las facilidades que nos da el consistorio, ¿vale? No tenemos todavía fechas concretas. Creemos, creemos que será para finales de mayo o primeros de junio. Más para primeros de junio que finales de mayo. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues octava feria del vehículo de ocasión, centros, multimarcas y concesionarios de Puerto Llano y comarca. Y, bueno, pues muy buenas ofertas y gran afluencia de público como han sido en las anteriores ocasiones, pues que el público está esperando que llegue a la feria del automóvil de Puerto Llano. Una jornada de puertas abiertas, pero más a lo grande, ¿verdad? Efectivamente. Ahí ya vamos con muchísimas más unidades de vehículos. El público que va, pues estamos hablando sobre cifras aproximadas. Estamos hablando más de entre 2.000 y 3.000 personas en la última feria del automóvil. Es una celebración y, bueno, pues yo os animo a que empezáis a mover la idea de cuando esté el proyecto ya organizado, pues acercaros cuando se celebre. Eso ya te lo garantizo yo, que seguro que estamos allí. Pero volviendo a la jornada de puertas abiertas de este fin de semana, Javier, con respecto al año pasado, porque esta es la segunda edición, ¿qué expectativas tenéis? Porque ya fue un éxito el año pasado. Supongo que esperáis más o menos el mismo rendimiento, ¿verdad? Bueno, correcto. Serían muy buenas noticias. La verdad es que, como has dicho antes, se trata de una tarea ardua. Hacemos un gran esfuerzo de trabajo entre los tres compañeros que formamos Gupi Carauto. Detrás hay muchas más personas, lógicamente, pero yo creo que es una oportunidad única para esa persona que está pensando en cambiar el vehículo por circunstancias, pues porque haya tenido alguna avería importante o porque sus necesidades que quiera cubrir sean diferentes a lo que en este momento tienen. También, vuelvo a reiterar, tanto en precio como en garantía, garantía total, ¿vale? Los coches son prácticamente seminuevos y yo creo que es una oportunidad única. Yo os invito desde aquí, desde estos micrófonos, para que os acerquéis y charlemos un ratito y tengamos un buen fin de semana con la jornada de puertas abiertas de Gupi Carauto. ¿Cómo veis desde Gupi Carauto el sector del automóvil? Porque hace unos años, bueno, parece que las ventas bajaron un poco y ya se está otra vez recuperando el sector. Bueno, viendo los números que da la Asociación Nacional de Fabricantes y la Asociación Nacional de Concesionarios, Profesionarios, AFNAC y GAMBAN, ¿vale? El repunte es pequeño, ¿de acuerdo? En cuanto a vehículos nuevos, ¿de acuerdo? Estamos hablando entre un 2,5 y un 4,5% a nivel nacional, ¿de acuerdo? Pero sí es importante el repunte a nivel de vehículo de ocasión, ¿vale? De vehículo ya matriculado. Estamos hablando en Castilla-La Mancha, bueno, más a nivel nacional, entre un 20 y un 25% de repunte. Entonces, bueno, pues es importante, los datos son interesantes, la gente está animada y el producto cada vez es mejor. Hay mucho, muy buen profesional detrás de concesionarios multimarcas y de eso se trata, pues de seguir sumando. Pues Javier Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Onda Cero y también en IMAS Televisión. No sé si hay algo más que quieras destacar. Bueno, pues de verdad estoy encantado, como siempre. Esa es mi casa, me tratáis fenomenal y, bueno, pues emplazaros, estáis invitados a que os acerquéis este fin de semana y nos vemos en la jornada de Puertas Abiertas. Javier Gutiérrez, gerente de Gupicar Auto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!